Son los de Steve, él es americano, Brian que es guatemalteco, le decimos bananín y ellos son los únicos dos refuerzos, ahí puro hondureño y a nadie se le paga un peso, todos vienen por amor, por garra y por huevo porque eso es lo que tenemos los catrachos, los hondureños eso, lo que a mucha gente le falta nadie, si hay uno que otro que ha jugado en Honduras en segunda, en lía mayor pero así gente, así como la que andaba ellos no dejamos fuera un gran equipo, como es México ¿Eso significa el ordenador de México que estaba supremamente reforzado? Sí, significa mucho porque todo el mundo daba que México iba a la final es más, ellos le ganaron al equipo anterior y ya dijeron estamos en la final contra los radiadores los partidos hay que jugarlos, yo les dije a ellos los partidos hay que jugarlos, no anticiparse antes de decirlo entonces ahí está el resultado, Honduras los comió en la cancha con goles legítimos, no como los goles de ellos con falta y todo Bueno, si jugara en la final, por ejemplo Brasil ¿Cómo sería este partido? Pensando en Brasil Mira, ya después de este partido de hoy ya estar en la final, ya es ganancia tú sabes que todo el mundo quiere jugar la final ganes o la pierda, ya es ganancia entonces lo bonito, ahí estamos y estamos adentro y eso va para todos los catrachos que vinieron a verlo y los que no son catrachos también se los dedicamos a este triunfo Bueno, los nombres de los que hicieron los goles Lo hizo uno Jordi Jordi qué Lo hizo uno Brian y el otro lo hizo Family él era jugador de maratón Pero los apellidos Jordi, bueno Brian Martínez Brian Martínez Jordi Varela Vanegas Y él el Velázquez Los goleadores Allá está uno de los Él jugaba en la sociedad Pero él fue que movió en el medio campo Él fue que hizo un gol ¿Qué se siente sentir el apoyo a la afición? Mira, es algo bonito que no lo pensábamos y se vino la afición Todas las semanas hemos estado invitando a nuestros amigos, amigas y ahí está el resultado Tuviste la gente donde está Está contenta Ya estamos en la final Y cuando está en la final llega Anansia En la final vamos a luchar hasta el final Si nos da, Diosito Él le vamos a dar las gracias ¿El arbitraje? Del arbitraje, qué decir Mejor me quedo callado Se lo dejo a la afición Que hable del arbitraje Y que ella tenga la opinión Y ustedes que son periodistas Que lo publiquen en la prensa Lo que sucedió ¿A quién prefieres El Salvador o Brasil? La verdad, si me decís Yo prefiero a El Salvador Pero si viene Brasil Ni modo Tenemos que jugar Tú sabes Para el campeón hay que ganarle a los mejores Y hay que jugar Los partidos antes de hablar Porque eso fue lo malo de México Ellos dijeron Ya estamos en la final Y no habían jugado con nosotros ¿Nombre completo soy yo? Ale Godoy Me dice en la mumba Hubo a este caso Otro a este caso Bueno, ¿qué viene ahora? ¿Preparárselo antes de la semana? Vamos para la final Y vamos a prepararnos Vamos a concentrar a los jugadores Y tú viste El jugador que entra Entra con ganas a jugar Y con Los que decimos Los blanquitos Bien pues Gracias, felicidades ¿Cuál es Jordi? Gracias